¡Hola amigos! Soy Felipe Sangüesa, Salesiano Cooperador, aspirante a Diácono, Presidente de la Fundación Habanoste y desde la Capilla del Sagrado Corazón del Colegio Salesiano te quiero decir algo importante este día de hoy. Jesús no vale la pena. Sí, es verdad. Jesús no vale la pena. Jesús vale la vida. Vale toda la vida. Y no solo esta vida, vale la vida eterna también. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en el cristianismo como una cosa muy triste, muy sentimental, muy, digamos así como, desde la melancolía? Pero Jesús no es pena, es alegría, es vida. Jesús no vale la pena, vale la vida completa. Por eso hay gente que hasta ha llegado a morir por él. Y con la sonrisa en los labios, porque sabe que esta vida es la mera introducción a la verdadera vida, a la vida eterna donde nos espera Jesús, donde está ahí. También nosotros, siempre en la Eucaristía, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. No tengamos miedo a invitar a Jesús a nuestra vida. Él no vale la pena, vale la vida completa. Y que el Señor, que es vida, que es alegría, bendiga este día y a todos tus seres queridos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente jornada. Música Gracias por ver el video.